Así que aquí estamos, señoras y señores, es un gusto presentarlo a este gran humorista que estuvo en la zona, pero en esta localidad por primera vez para todos ustedes. Así que vamos a recibir, señoras y señores, con el aplauso de todos ustedes porque lo vamos a pasar muy pero muy bien compartiendo su humor, compartiendo sus personajes y seguramente algún personaje de algún borrachito va a ser, como decimos hoy, ¿no? ¡Exactamente! ¡Para ustedes, Chichiro Vigale! ¡Hola, hola! ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Qué? ¡Ahí está, ahí está! ¿Cómo andan bien? Pongámosle huevos, che, ¿eh? ¿Cómo andan bien? ¡Bárbaro, che! Yo también ando, más o menos, ando últimamente medio seco. ¡Pah! Más que sé cuantos crocantes, ya no puedo jugar ni al truco, los niños me dicen ¿Qué tenés para tu dinero, Chichiro? ¡Oh, la luz, el alquiler, el gajo! Fui al médico y el otro día digo ¿Qué pasa, doctor, que tienes esa cara detrás de Chichos? Te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasa, doctor? Te quedan tres meses de vida. ¿Cómo será la crisis? ¿A dos o seis meses más por la crisis? Está durísimo el tema, está muy complicado, está muy complicado. Me encontré con un amigo en la calle y le digo ¡Hola, loco! ¿Cómo andás? Heriberto Heredia, el gran amigo mío. ¿Cómo andás, Heriberto? ¡Bien, bien! ¡Oh, qué te pasa, loco! Seis años hace que no lo vemos y me decís ¡Bien, bien! Bueno, ¿qué querés? Lo que pasa es que vengo del contado. ¿Y qué te dijo? Que me fundí. ¿Otra vez te fundiste? ¿La última vez que te viste había fundido? Sí, 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 ya me fundí. ¿Y qué tiene? ¿Qué, Vicky? Pero te digo una cosa. Con la última guita que me queda, me voy a poner una fábrica. Si me clavo, me clavo. Y se puso una fábrica y clavo. ¡Clavos! Heredia. Fue a la agencia publicitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Heriberto Heredia. Puesto una fábrica y clavo en la otra cuadra. Me gustaría que ustedes me hagan los afiches. ¿Eh? Los afiches. ¿A quién parece que el afiche es un impacto visual a primera vista? Como no, Heredia, dime dos días. Yo le voy a hacer los afiches. Si a usted le gusta, empapelamos la ayuda. ¿Está bueno o cómo no? Muchas gracias. Lo espero dos días, cómo no. Te lo huevo, te lo huevo. A los dos días vení con la afichita. Perdón. El señor Heredia. ¿Cómo le va, mi heredia? Bien, ¿cómo andas? Me trajo el afiche por supuesto. Estiró el afiche. Chinche, 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 chinche. Chinche. Cristo clavó en la cruz semejante esclavo. Dos mil años de la antigüedad Habana nuestra. Clavos, Heredia. Y Heredia se quedó con los ojos afuera como perro que lo ha dejado la mudanza. Perdón, funcioné con los afiches. No me digas que no es verdad. El impacto, el impacto me lo van a pegar en el trate. Va a venir el cura del pueblo. Pero no, confía en nuestra profesionalidad. ¿Qué profesionalidad? Hice un ronito. Mándese a morir. Oh. Dos días para que traiga otro afiche. Si no, hubo otra. Y dice, ¿cómo no? Heredia se fue con el afichita. A los dos días volvía con el afichita. Es que me es. ¿Qué? Un puesto de música. ¡Zum! Y entró el chico. Y entró el espacito. Y dice, el señor Heredia. Me trajo el afiche, por supuesto. Quiero el afiche. Lo quiero. Chinche, chinche, chinche. Sinta del coche. No había más chinche. La cruz vacía. Ahí está el fondo, chiquitito. Así, Cristo de esta parte. Y un romano que le salió, yo te dije, boludo. Ponéle clavos a Heredia. Ponéle clavos a Heredia. Está muy duro la crisis. Está dura. Ya nadie quiere pagar un mambo, ni los mamados. Quieren pagar un mamado así. Pasó por el sitio y dice, oh, qué peliculón. Qué peliculón, papá. Se acercó a la boletería y empezó a buscar plata. ¿Y vos cuándo compré, Higo? No, está rojo el bolsillo. Se acercó. Boletero, boletero. ¿Me podías decir, por favor, quién trabaja en esta película? Brad Pitt. ¿Le pude avisar que está el primo acá afuera? Claro, ya los negros no saben qué hacer para elaborar enfriado. Están desesperados. Por eso yo siempre digo que los últimos 100 mangos que nos quedan, hay que darse a las chas queridas brujas. Porque las brujas los estiran, los estiran, los estiran. Y siempre llegamos a fin de mes. Un aplauso con las brujas. Medio chotón. Medio chotón el aplauso. Me han aplaudido nada más que los vagos. Los vagos me han aplaudido nada más. Hay que aplaudir siempre a las mujeres y muchachos. No se olviden que a los 20 años nos gustan todas las minas, ¿sí o no? A los 30 hay una sola, como corresponde. Y a los 40, todas menos una. Pero a los 50 hay una sola que te va a levantar el ojo de mamá. Te dice, vení que yo te voy a lavar la bola, imbécil. ¡Perdoname estos dos años! Esto se lo puedo decir porque yo he sido un tipo muy picante. No fue un chiste, ¿sí? Ahora estoy un poquito cagado en esta parte, pero... No, yo era... Usaba polerita de mando. Transpirame algo con el bolso del supermercado. Bien colores, bien trolitos, celeste, cielo, amarillo, patito. Celeste, un cabrón, kaki. Iba a bailar el bolso y le decía a las minas, ¿bailás? Sí, cómo no. Chiquitita, dime por qué. Y vos veías que la mina empezaba a ser así para atrás. Era el olor a chivo que tenías. Y si la polerita era de buena calidad, te quedaba un hilo blanco acá. Que te lo tenías que lavar tu viejo con virulán y puló bien. Y si era media chontonante, quedaba azul, celeste y blanco. ¿Sabes qué? Y si no, las camisas, las camisas, cuello largo, esas floreadas. ¿Ustedes no se acuerdan, chicos? Porque nosotros usábamos camisas floreadas. Con los cuellos enormes. Tenías que andar despacio porque se te llegaban a abrir los cuellos, despegaba. Así que mirá, los labios. Con los pantalones, los slip, los slip, esos tipos bombachas. Te estoy hablando hace 30 años. Vos te dabas cuenta que tenías puesto uno que decías, loco, ¿cómo andas? Bien, bien. No los casi. Los casi, ¿se acuerdan de los casi? Esos que son anatómicos, que traían un coso para... ¿Te acuerdas? Había que llenar un casi, te digo. Yo me compré un casi, lo corté y lo uso para colar el café porque no hay forma de tenerlo. Los zapatitos, los cheslim, los cheslim, los cheslim, el único perfume importado que había acá se llamaba Panko Rabanne. Hoy sí, el siguiente vale como 4.000 mangos. Entonces nosotros, ¿sabés qué hacíamos? Usábamos el alternativo nacional, el grandal. Ese se acuerdan todos. Porque es para la mierda mejor que el Panko Rabanne porque si van a usar, le ponés hielo y coca y te lo tomás. Y así, yo era un facherito, yo era un chiquito lindo. Me estaba sacando de atrás, mi amor. Sí, era barba. Aparte yo tenía, no él solamente tenía pilchita, tenía un auto. A ver si sabés qué auto tenía. Anaranjaba dos rayas blancas, bajaba de adelante, bajaba de atrás y asiento reclinable. A mi 8. A mi 8. Y yo me hubiera dado cuenta que tenía una mi 8. Porque la mi 8. Yo agarraba la... Tenía una sola perillita para todo. Hola, qué tarde. No quiero que sea. Una sola perillita para todo tenía. Por ejemplo, los bajas, los altas, guiño, para acá. Te pegaba un poquito. Le sacaba el dedito con la uña, le sacaba el... Y para adentro la bocina, que en el caso mío no andaba. Entonces, para arrancarlo, a ver si se acuerdan. Había que hacerle una... Hay chicos, una masturbita. No era electrónico como ahora. Ustedes vos tenés que hacerle... Ponías el contacto, ¿viste? ¿Te acuerdas? ¿Quién tuvo usted? ¿Vos, Julito? ¿Viste? Y entonces de ahí, tiraba. ¡Uy, está malo! ¡Uy, está malo! Hasta que cuando arrancaba... ¡Uy, está malo! Y no te quedaba nada. Ni los anteontos, nada. Ni la gomina. Se te iba a todas las mierdas. Mierda que estoy viejo allá para levantar. Y agarraba el auto, che. Iba a buscar a las chicas. Y nos íbamos a un boliche. En Córdoba hubo el primer boliche con pistas giratorias del país. Era una pista giratoria de 12 metros. No sabés lo que era. Entonces veníamos con las chicas. Y nos íbamos a buscar a nosotros. Ahora que estaba con Dios. Chica, la más pista giratoria. ¡Ole, gorda! Mirá. Era la época que llevábamos genial en el bolsillo. Porque se lo mezclabas con coca y se calentaban. Llegamos. ¡Vamos, gorda! Vamos a buscar a la pista giratoria. ¡Qué lindo! ¡No me animo! ¡No me animo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Hasta que en el medio, en el medio, ahí quedabas tranquilo, ¿viste? Los que iban por las puntas iban a los pedos. Es más, a vos te quedabas tirado en todo porque se iban agachando de vos, ¿viste? Y vos cuando te bajabas, estabas todo con la ropa así. Hasta que ella te decía, gordo, ¿vamos al sillón? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Querés chapar? ¡No! ¡Quiero vomitar! ¡Vamos! 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 ¡Vení, gorda! ¡Vení! ¡Bájate! ¡Gorda! ¡Guarda que hay una que va a vomitar! ¡No, no! Pero yo no era un capo nada más que por la fachita y por el autito. Sabés la labia que tenía yo, impresionante. Levantaba lo que yo quería. Leía una mina linda y decía, ¡uy, mira qué linda! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella decía, ¡ah! Suspiro, ¡ja! ¡Aire que te sobra por alguien que te falta! ¡Oh, papá! ¡Estás cansada! Yo besé, besé por donde se la mire, pero ¿estás cansada? No, no estoy cansada de escuchar. Tuviste toda la noche ando vuelta por mi cabeza. ¡Oh! Allá hay otra, qué linda. Hola, mi cielo. ¿Qué haces acá en lo oscuro? ¿Qué haces acá, mire? ¡Qué hermosa que sos! Gracias. Quedate acá adentro, no salgas a la calle por nada del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Afuera hay un señor que roba muñecas. Y ya como a las dos y media, y digo dos y media porque antes salíamos a las diez de la noche y a mí que volvía a las dos de la mañana, si no nos pagaban a patar y no salíamos por dos semanas. Ya no habíamos tomado dos o tres. ¿Mis cola? ¿Mis cola, sí? Fernet es de ahora, mi amor, eso es Fernet. Es de ayer. El whis cola, el gin cola, el legging, los vasos de legging. Bueno, esa gente no vive ya porque murió, ¿no? La gente que se tomaba en un boliche tres vasos así de legging con hielo. Se murió, no puede estar sana. Se gusta. Nos tomamos el séptimo regimiento. Que era lo que sobraba de todos los vasos más hielo. No, perdón, ya cambiaban los piropos. Me gustó esa. Mamita, ¡qué bonitas piernas! ¿A qué hora abren? Tres matrimonios me costó ser así de picante Adiós Cuatro Ay, viene el marido y me caga trompa ¿No? ¿Sola? Sí, no sé dónde mirá la estaba Pasa en la mini y me pierda Sí, tres matrimonios me costó Para cómo, viste que nadie se casa con el ideal Uno siempre dice, a mí me gustan rubias Y te casaste con una morocha A vos te gustan morocha Y te casaste con una baja Y al pedo, chicos, uno se casa de quien se enamora Yo me he seguido porque de acá se ve Las minas, porque las minas tienen el poder de síntesis en la cara Por ejemplo, yo digo Uno se casa de quien se enamora Y después creas Nada más que eso y ya te está diciendo un texto enorme Yo, por ejemplo, mi primer matrimonio No era mi ideal Ni el de nadie Era feita, pobre, pero yo me enamoré Era amor Yo me enamoré Y cada vez que me acuerdo Con un abrazo de fea que la madre se llevó la placenta a la casa cuando nació Y la enferma Este es su hijo Este es su hijo Sí, pero esto tiene más color De chorro, ¿verdad? A los cinco años fue Y le dijo Mamá, 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 ¿por qué te lo nena y carín finfante me dicen fea? ¿Qué le querés ser fea? Buscó en el diccionario, ni la madre le quería decir Ni la nena Fea, 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 fea Se quiso tirar el techo del colegio de la madre superior Manten un cura que le dio una palabra de alguien Que ese chique, por favor Subió al canal del cura cuando le vio la cara Hija La palabra de alguien que fueron en sus marcas ¿Listo? Con esa mina me casé Yo no sin antes Y le decía a mi querida suegra A la cual Odio profundamente No, en serio Porque son esas viejas que se meten en todo ¿Viste? Son esas viejas que dicen ¿A qué hora te dijo que iba a ir a las doce? Llegó dos y cinco Preguntale a dónde estuvo Preguntale a dónde estuvo Preguntale a dónde estuvo Preguntale a dónde Odio, vieja Vieja de mierda Aparte le gusta No, no sé Ludo bien Estaba desayunando tostada con alcohol en gel No El otro día me lo traí yo Porque apareció recién levantada así Y mi suegro le dice Ay, mira cómo tenés las rodillas inflamadas No, no me puse el corpiño, viejo Haciendo jugadito con las tetas La vieja de mierda O sea que para el colpo El otro día íbamos a la cancha con mi hermano Yo soy hinche vegano Viste, íbamos a la cancha Y justo la vieja le agarró un ataque ¿Podés creer? Estuvimos que terminamos en el sanatorio Le pusieron esas cosas Y la vieja Esas cosas Entonces Me dice mi hermano Vamos a llegar tarde a la cancha Ubícate un poco, boludo Espera que se muere y vamos tranquilos Y por ahí la vieja empezó Anda, anda pidiendo un taxi Siguió la vieja Por ahí abrió los ojos Miró por la ventana Y dijo Qué hermoso día No se me distrae la suegra No se me distrae Vieja de mierda Felizmente Falleció Me acuerdo que después de la asada Fuimos en el entierro Viste Y entonces estaban No se caen algunos Pero bueno Ahí estaban las viejas La ponen ahí Y empiezan a tirar las paladas de entierro Viste Cada palada de entierro Que tiraban Yo decía Vamos 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 Y en el mes Cuando ya estaba casi De cemento Me cago una paloma Ya llegaste al cielo Hija de puta Bueno A esa vieja A esa vieja A esa vieja Fue Y le dije Conste señora Que le estoy sacando El perrazo de su hija Quien se va a enganchar Con semejante bagaño Se puló la vieja Para que sepa, mi hija no es fea Tiene la belleza abajo de la piel Bueno, peleela esa guanaca, qué me la da Luna de miel a la África El cagazo de los leones Cuando la vieron a mi mujer Los leones hacían fogatas Para que no se acerque Salí con el cométela, cométela bota Corría para todos lados No pudo tener frame Porque la TV no le rechazaba la foto Fea, la llevé a venir a un country Digo yo, con todo Apenas entró, che, miró Se fue a la pieza y dice Gordo, le vamos a tener que poner cortina a la pieza Porque los vecinos me van a ver desnuda Y yo en el living No me hagas esta plata al pedo Apenas los vecinos te vean en bolo Ahora compré yo la cortina Que hace trabajo Me dice un domingo ¿Qué vamos a hacer gordo ahora? No quiero ir más a misa Porque ya me había llevado misa de 8 A misa de 10 Ya veo que dice mamá la de 12 No, hagamos otra cosa Le dije, vamos al zoológico Dale, vamos ¿Por qué yo amaba a los monos? Me parece que era una cuestión de sangre No sé Pero amaba a los monos Viste, en una cosa Llegamos al zoológico Viste, le agajo el cuarto Le dice Señor, señor La jaula de los monos Ya te he dicho Que si no sabés volvés No salgás de la jaula No, le digo a mi mujer Ah, perdón Acá le hago esto Y fui manejarlo Y digo Orina, tal Volví a cenar Hasta que la vio a mi mujer Me parece que el gorila quiere hablar con vos Si los gorilas no hablan Bueno, miralo Si los gorilas no hablan Bueno, miralo Ahí viene Please, please Se fue acercando de a poquito Cuando estuvo al lado del gorila Le dice el gorila Decime quién fue el abogado Que te sacó Que yo quiero estar afuera Era más fea que pisar caca de descanso Con la muñe larga Pero después Después Mina jodida ¿Sabés para qué es lo que era jodida? Parida de vacaciones En realidad no es isla Todas ustedes son jodidas Parida de vacaciones No hay peor cosa Que la mujer Porque nosotros Ojo, eh Si no tengo razón Levanten la mano y díganme No es así Yo le digo a mi mujer ¿Recorda? ¿Nos vamos de vacaciones? ¿Cuándo? El 8 de noviembre Bueno Hay que comprar un té No, ¿por qué, gorda? Faltan 3 meses No, bueno Pero tenemos que ir ganando tiempo Vamos hablando Todo el viaje De lo que vamos a hacer en casa Porque hay que pintar acá Modificar acá Bueno, gorda Pero faltan 3 meses 15 días antes Ya tienen todo el ropa Y nos llevan acá Dicen Esto me lo voy a poner el lunes Esto me lo voy a poner el lunes Esta remarita Esta camisita El martes me voy a poner esto con esto El miércoles esto El martes con esto El lunes ponen un cosito Porque es el único día Que le van a festejar al marido Que las hayan llevado Que las hayan llevado a vacaciones La única que cayó Vos sos Es que hay muchos chicos Entonces Chico Te dicen ¿Por qué no salimos temprano Así aprovechamos el día? ¿Cómo no, gorda? ¿Cómo no? ¿A qué hora que les sacamos las 8? Bueno 10 y media Ah, puta madre Y por ahí ves que viene Ay, gordo Se me hizo tarde No me voy a dar cuenta Sube Y yo les digo una cosa No hay lugar en el auto Donde entren más cosas Que entre las gambas de tu mujer Van con una canastita de miple Y un repasador Que él lleva Si me equivoco Díganme ustedes Galletita Pate de foie Factura Pevete Jamón Queso Mate La yerba El caramelito de menta Que hay caramelito de menta No me gusta No me gusta Bueno, ya lo pude tomar Sube Vamos tomando mate Pero esperá que tengo que Toma 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 No, esperá Pará Que estoy verde Pará Ay, perdóname Que estoy tan ansiosa Este vacío La llenó de mugre El auto Bailiquín Lo pisa así Para que esté más sucio el auto Y sabés que Y apenas pusiste Díganme si me equivoco Apenas pusiste La goma Enrima del Pavimento Empieza el campeonato Mundial del MEO Mean en todas las habitaciones De servicio Yo tengo un auto Gasolero Para los de gas A que me Y vos le decís Gordo Ya basta Hemos meado Ocho meses Cien kilómetros El mate Te dice El mate Este es la última Sí, no hay problema Entonces ya La última Estación que va Te arrancamos En el auto Ya Bueno gorda Ya está Ya no Si, quedate tranquilo Ahora vamos Uy, qué pasó No sé qué pasó Y mirá Esa baba seca Que se le cae Que parece que estuviera Vomitando uva sal Viste Así No, está menos mal Que íbamos a viaje Todo el viaje El compañero Viaje de la puta madre Y vos decís Bueno Ya está Mejor Mejor Ella va a dormir Una noche a la hora Voy disfrutando De mi auto De mi música Porque las minas Antes de casarse Les gusta de nosotros Todo El auto Que esté hecho bien Los chistes Que contamos El perfume Que usamos Si cantás Los pavarones Y si bailás Los lures ¿Eh? Ellos quieren Cacho, castaña Faso, mina Whisky y al latio Quieren a Pancho Y a Danonino Actimela Balsicago Viste esas cosas Se casan Con el Che Y a ver Y se dejá Tira bomba Boludo Venís Afectate un poco Y quedate en casa Un rato Son así Entonces yo me decía Bueno, hoy llora Y por ahí ves Que ella se hace así Y hongo No tiene Porque si no Me picarían a mí Se está meando De vuelta ¿Qué hacemos Los vagos? Siempre Metemos En el ¿Cómo se llama? Aquí en el auto Le pruebo un emoji Para que con el baúl No le vean el culito De aquel lado O no Y de este lado Abre la puerta Para que no le vean El cachochaje De aquel lado Así como un watercat Nosotros somos distintos Porque nosotros bajamos Y es que hacemos Un herbolito Acá está Si es el campo Lo que tenés que tener Cuidado Con la dirección Lo primero Que sacan Para ser Pilo Vago Es el Culito Cuando sacás Tenés que ver El viento Oye La puta Y no Yo tengo Varios tips De aquel lado Que me estás mirando Acá de cuartal Los vagos Tenimos estos tips Primero Nos fijamos A veces Y le agarramos Realmente Lo que sacamos Es lo que corresponde Después miramos Para arriba Y después Le metimos Suspensión Y antes Que hay determinada Y amecimiento Siempre hacemos ¿Por qué temblamos? No sé Yo no he visto A las mujeres Que hagan Después Las sacudimos Un poco Y después Llegás Llegás De vacaciones Y vos querés Descansar Y ella Que te levanta En la mañana Y te dice ¡Gordo! 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 ¡Vamos! ¡Te lo que aproveché El día! ¡Te lo que aproveché El día! Y sale ella Con la capelina El maero La huevadita Colgada acá Con el Con el Protección solar El Qué sé yo El acheto Se ponen de todo W40 A los 15 días Dice ¿Cuánto estás más quemado Que yo? Sí, sí Yo no me puse nada Salen con la Caminando así Y atrás Más boludo Los de Keiko El Cádiz Está ahí Con el sombrerito De Gilligan Camiseta De Hozeman 74 Que la has lavado Tantas veces Y la te queda corta El pantalón De las tres tiras Porque tenés Una acá Y dos acá Y nada más Vení con la bojota Que se te viene rompiendo Entonces vení Con un dedo Así Siempre está De este lado La sonrilla De este día Le la de grita Con la coca Con el ferná Con el hielo Con el sancho Mirá Esa Desde el otro lado Te va La canastita Con la yerba Con el mate Con el pavete Con la patria Con el dulce El tejo Yo no juego al tejo Y llevamos tejo Y encima te digo Ponete un polo Barsito Porque después Se refresca Acá la puta Trajiste caramelita Medita Sí Colgaba Lo bueno Entraste a la playa Que se te rompió La bojota No hay peor cosa Que una bojota rota Viste Es más fácil Que te abandones Tu mujer Que la bojota Viste Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos A meter el nocite Que le ponemos Y después Nos queda chiquitito Y no entra la pan Entonces Se la vamos Pateando Transpirando Y la gente Que te ve pasar Y dice Que lo sacrifiquen Ese hombre Que lo saca Y llegaste a la playa Te tiraste Vale Yo entro más jodido ¿Qué hago? Bueno Me fui a la mía raza ¿Dónde estaba yo? Nos fuimos A la mía Que hicieron jodidas Bueno Mi suegro De este matrimonio Es lo único Que a mí Lo quiero mucho Mi suegro Es un tipo Chupelota Tipo Vivía en las urgencias Siempre algo le pasaba Yo escuchaba una sirena Y se cagó en tu viejo Y porque se chupaba ¿Viste? Se chupaba Y venía Y el día Se cayó Con los bicicletas Pum Se pegó Con un poste De cemento Lo llevó Al médico Tenía un huecazo Acá Le puso Un esplaque platino Pero como dirigía El tráfico Los días Sol Hacía Y encandilaba Con la placa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pum Haciendo este huevo Así que le puso Un pedazo De pelo Que le sacamos A mi suegra Era un peinado Era lindo Y diondo Un poquito Así que Tenía Tenía Peluca Plaque platino ¿Viste los audífonos De spray Eso que se escuche El alfiler De la otra pieza? Dos Tenía Y de por vida El guacho Porque un día Fue a hablar Con el sordólogo Entonces le dice ¿Cómo le va a dar? Vengo a verlo Porque mi mujer No escucha un sordólogo Ah, muy bien ¿Y qué grado El sordólogo tiene? No sé, doctor Si lo vengo a ver A usted A usted me pregunta A ver Bueno Le damos Determine el grado De su orden Y vamos a decir ¿Cómo no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es sacarle sangre? No, determínese No usted Yo Claro Vaya contando los pasos Dígame exactamente La cantidad de pasos Que ella no escuche Y yo por esa cantidad Voy a saber Bueno, cómo no O sea que cuenta los pasos Sí, tal vez Cuenta los pasos Cuenta los pasos Mi amor ¿Qué me va a hacer ¿Qué me va a hacer de comer Esta noche, gorda? No, no escucho No, no, no No, no, no Sí Puta me perde No importa Mumita ¿Qué me va a hacer de comer Esta noche, mumita Cosita? Mi amor ¿Qué me va a hacer de comer? Tercera vez que te digo Pueño con papas Pelotudo ¿Qué te pasa? Así que le pusimos Los audífonos A él Pobrecito Tenía Este brazo Tenía ojo de vidrio Tenía ojo de vidrio Pobrecito Porque Estuvo en accidente Y al principio Tenía un ojo de vidrio La motual Era la motual chota Entonces Le cubrió Un ojo infantil Y se lo ponía Y andaba así Porque no se le caiga Pero después No, le ponía Un ojo Y quedó con un Le costó Acostumbré ¿Sabés lo que le pasó Una noche? Estaba lo más bien Allí en el costado Y siempre ponía Un vaso de vidrio Lleno de agua ¿Para qué? Porque él caminaba rápido Y se le llenaba De bicho el coso ¿Viste? Y no hay limpia Para ojo ¿Viste? Para eso Lo puse en el vaso Y ahí quedó Y se durmió Y como los dos hermanos Y yo Vieja Tengo como un retorcijo No te vas a cagar En la cama Viejo ¿Eh? ¿Qué habrás estado Chupando con esos viejos? Ya te tengo Una pastillita y carmón Hijo chota No se le pare Encima se caga Acá tenés Ay Me olvidé el agua Ah En la mesa No tenés Un vaso lleno De agua Tomátelo todo De un solo trago Y le dio el vaso Me dio grande La pastilla vieja Para que te haga Efecto más rápido Hizo efectos Dos, diez, tres, quince días Y no iba al baño A los veinte días Ya caminaba así Y la gente decía Está embostado Y yo Hombre Qué sé yo Y lo llevamos Al cagólogo Viste El cagólogo Lo puso en una camilla Acá Póngase acá Se puso Y yo así Bueno Vamos a ver Don Curi ¿Por qué no me dejo? Ah Zapatito nuevo ¿Eh? Le bajó Le bajó El casuación Wow Sacó Un culógrafo No sé cómo se llama Vamos a ver Porque Lo calentó Porque viste Que los médicos Te ponen todo frío Te dicen Diga treinta y tres Treinta y tres Me apuntan Ahí está Eh No me hagas Pucherito Que se tranquila Mire para otro lado No pasa nada Real Especial ¿Eh? A ver por ejemplo ¿Quién cruzó La mano de San Martín? Vamos a ver Por qué no va de acuerdo Señorita Mándeme al doctor De Lupi Déjeme hablar De Lupi Cualquier ojeteatra ¿Qué pasa doctor? ¿Cómo me anda? Está todo bien Don Verifique Verifique ¿Qué pasa doctor? ¿Qué pasa doctor? Y eso Eso es de acá Para acá No sabés Lo que era De acá Para abajo Este brazo No lo tenía Porque él era De agarrar fuerte La cosa Y un día Estaba por subir El Omni Oche Se distrajo Con un amigo Y le arrancó El Omni Vale Verde el brazo Tenía un brazo Le compramos Un estado unido Un brazo Última generación Respondía la voz Batería solar Teclado Tenía El tipo venía Y decían Brazo Teclado Yo por ejemplo Sacar mocos Por ejemplo Sacar mocos Enter Vos tenías Mi colaboración Era Control Paja Cancel 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 Este brazo Bien Pero hasta acá Nada más No tenía un muñón Acá Porque él Me entró A laborar En una fábrica Y el capastal Le dijo Váganme a la máquina A ver si le agarro la mano Se le agarro la mano Por eso Pero lo que yo más quiero De este matrimonio Tengo un cuñón Un cuñón Curda Salía de un asado E iba a otro Estaba en tramos De enlace Digamos Pero para que lo dejen Entrar al otro Tenía que Llevar vino Si no Nos lo dejaban Entrar Y subió Al auto Che Doyme De la mañana Con la perra Que se llamaba Victoria Celeste Sube la perra Che Vamos Victoria Tenemos que ir A comprar A comprar Vinacios No, no Dejen No, no Dejen Entrar Y después Le afranca Con dinero Sin dinero Es Mierda Yo me voy a Y lo para La cara A los Cien metros Uy Cagamos Al alcohol En mi acero Cámame 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 Para Buenas noches Buenas noches Coronel Yo soy policía No soy Yo te haciendo Coronel Acá En este instante Vos sos Mi coronel Es más Mirá Cómo te conozco Ay Mi Dios Te veo La carita Como diciendo Este vago Se ha tomado Dos o tres Copitas de Má O no Dos o tres Veinte o treinta Y después Con él Lo que pasa Es que ahora Me estoy yendo A casa Y ¿Sabe a qué? A dejar este auto Que en mis manos Es una bomba Atómica Yo sé Lo quiero dejar Estacionado E irme a dormir Para eso Tomás cincuenta ¿Eh? Vos no me viste O sea ¿Cómo sería? ¿A dónde está? Acá está Acá no está Acá está Acá son cincuenta Y dice Andá Andá rápido Andá 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 Muy rápido Gracias papito Te quiero mucho Arranca Hace cien metros De vuelta a la cara Ya pues te jamás A mí Ya tengo experiencia Buenas noches Brigadier ¿Sabés quién? Me dijo el coronel Bastano Brigadier Un tipazo Un hombre de bien Me contó De tu familia De todo Me dijo Dale Que te Quedé cincuenta Que vos Me ibas a dejar Pasar Él Me dijo Él Él No sale De mí Entonces Acá teniendo Cincuenta Agarra cincuenta Y dice Andá Deje ese auto Y dice Gracias papi Te quiero Voy al Colón Y a Arranca Cien metros La cara Pasa el culo Para mí El freno Baje el medio Y se vuelve 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 ¿A qué se debe Este acoso Viable Al que estoy siendo Sormetido Discriminalmente? Lo único que quiero hacer Es llevar este auto A mi casa ¿Está mal? Velo Che Me quiero decir Cómo hago Para llegar a mi casa Muy fácil Dame cien Y te digo Cómo salía La rotonda Peloteo Ah perdón Agarró Agarró Y se fue En el auto El culadazo Así Los vuelven A parar En la ruta Diez kilómetros Más adelante Ya se culó Para la mierda Se quiso escapar Para todos lados Y no Los rodearon Y quedó Hacia en el auto Buenas noches Buenas noches Usted se estaba Queriendo dar A la fuga Jamás Yo vi que usted Venía así Bueno Ponele Lo que pasa Es que esta ruta No es peligrosa Gente El otro día Me quedé dormido Me fui a la banquina A mi se bata Mira que venía pata Llego a venir el auto Me mata Oye me están tomando El pelo Jamás Miren el estado Que viene Sí Culpa de Pepe ¿Qué Pepe? Pepe 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 Y con una perra La siberiana ¿Qué mierda Vas a decir? En serio Le encontré En un siber Me quiere decir De dónde viene ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el Nos fuimos Comenazados Para el día El abril El fin de abriario Éramos ocho Nos tomamos Dos botellas De fernés Para abrir El apetito Sin coca Amargo Después nos tomamos Dos botellas De jerez Para abrir Más El apetito Dos botellas Sí Porque era jerez Bueno Jerez Bueno Jerez Bueno Y con el El apetito La tomamos Catorce Botellas Tinta Ocho De blanco Doce De rosado Dos botellas Un whisky Una de jino Una de vodka Y de postre Ananá Fico Piñecolá Y a mí Deberían tener Que hacer un control De alcoholemia ¿Qué? ¿No me creen? Le secuestraron El auto La calentura ¿Pero a quién Le secuestras El auto? Pero Me le entupé No pase Que le van a secuestrar El auto ¿Quién no puede Me dejar? ¿Quién no puede Me dejar? ¿Eh? Yo no puedo No puedo Me dejar ¿En qué te vas Pasas? ¡Pelo ¡Pelo ¡Pelo! ¡Pelo! Se fue con la perra ¿A dónde compraba? ¿Viste? ¿Sí? Luz gente Dice Mira un boliche A ver ¿De qué jocote De estar? Un velorio Mirá que bueno Está este boliche nuevo Está todo De mármol Poca luz Para chapar Intiamista Mirá que bonito El mostrador Está todo De nada ¿Viste? Patite bronce Acá no van a cobrar Un huevo No importa De llemando Estaba el cajón Con la tapita de vidrio Viste ¡Pum! ¡Depache! ¡Depache! Estaba la miuda Sentada con un amigo De la familia El heredero Digamos ¡Ah! Se me tuvo un borracho Que aguantaste ¿Viste? 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 Antes que se avive Antes que se avive Y yo Toda la vuelta Al choco ¡Depache! Señor ¿Ah! ¿Cómo le va? Antes de todo Quiero felicitarlo Por el local Está muy bien puesto Hay un nivel Yo pondría Un par de metigoles Para los chicos Pero en general Muy bien La manijita Para que no se caigan Los mamás Está muy Son detalles Me trae una botellita De vino ¿Cómo no? Blanco, tinto Sorprendeme Y se quedó ¡Depache! ¡Longo! ¡Ponga música! ¡Música! Porque ese es el que fue De poner música Puede ser Puede ser Puede ser No llores Abuela Llamo Poner música De la mona Puede ser Puede ser Ladrate algo Mamita Que es un embolazo Puede ser Puede ser Viene la viuda Le ponen la botella Algo más Sí, sí ¿Por qué no me envuelve La cabecita de chancho Esta que tiene acá? Bueno, muchas gracias Gente Un gusto Haber trabajado Para ustedes Y un gusto La atención Que me han prestado Así que Los quiero Gracias Y muchas gracias Y el aplauso Bien fuerte Para Chichillo Viene Lito Andaza Aplausos Aplausos Aplausos